Hola que tal amigas y amigos soy Mr. Andrew y les traigo un nuevo video para el canal Daddy Yankee sufre una gran pérdida y expresa su dolor en redes sociales ¿Por qué está de luto? Bueno les cuento, les invito a dar clic al botón que dice suscribirse y un clic a la campana que está al lado, allí activan en todas así les va a llegar un mensaje totalmente gratis cuando suba un nuevo video si no la activan no les va a llegar notificación y bueno ha sido un día triste para Daddy Yankee ya que este cantante se apoderó de sus redes en la mañana para lamentar la muerte de Jesse Reyes quien falleció a consecuencia del cáncer las personas que no saben pues se lanzó una canción en el año 2017 llamada Yo Contra Ti o bueno al menos el video en la que habla de una persona que lucha contra esta enfermedad y Reyes fue la estrella principal del video esta canción fue interpretada con la orquesta sinfónica de Puerto Rico y su fallecimiento se dio a conocer este jueves por medio de las redes de ella misma habían dejado un mensaje que dice lo siguiente la lucha ha acabado, no estén tristes pensando en mí imaginen que he partido a un lugar realmente maravilloso he comenzado un largo viaje a la eternidad en donde estaré feliz y totalmente en paz ya no me duele nada, les escribo porque sé que mi partida les debe haber tomado por sorpresa y quizás estén tristes con los corazones rotos y miles de pensamientos que les invade el alma ya se imaginarán pues la sorpresa de las personas que la seguían al encontrar este mensaje también hay un TVT que dice que es triste pero especial porque se levantan con las noticias de la partida por eso es triste pero especial por el legado que ella dejó la que siempre dio batalla y nunca permitió que el cáncer le quitara la identidad eso escribió hace un par de horas Daddy Yankee para lamentar su pérdida también añadió, nunca olvidaré con la fuerza que cantabas puedes tocar mi cuerpo, mi alma es intocable aunque desgarres mi carne, mi fe es así que que opinan sobre esta lamentable pérdida déjenlo por favor en comentarios les invito a suscribirse y a activar la campana de notificaciones para que no se pierdan nada al igual en Facebook, Twitter e Instagram me pueden buscar como Mr. Andreu allí tendrán contenido exclusivo muchas gracias, espero que el video haya sido informativo soy Mr. Andreu, hasta una próxima oportunidad se ve lo que acaba T Gracias.